Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a una vez más a todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy vamos a meternos de lleno con el origen, la evolución y la actualidad de una disciplina que es obviamente fundamental para la humanidad. Hablo de la arquitectura, vamos a hablar de la historia de la arquitectura, un recorrido muy extenso, el que haremos, vamos a preguntarnos en qué momento de la historia surge la figura del arquitecto, qué relación hay entre la arquitectura y el urbanismo, vamos a hablar de escuelas y tendencias que a lo largo de la historia fueron apareciendo y expresándose justamente en la arquitectura, hablaremos también de los orígenes y la evolución de la arquitectura en nuestro país y vamos a contarte seguramente sobre ilustres arquitectos y arquitectas de nuestro país y del mundo. A lo largo de la próxima hora entonces recorreremos la historia de la arquitectura y vamos a comenzar con una comunicación con Fabio Grementieri. Fabio es arquitecto e historiador de la arquitectura, es coordinador del programa sobre preservación del patrimonio de la Universidad Torcuato di Tela, es vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, realizó estudios e investigaciones en diversos países europeos y americanos sobre la arquitectura de los siglos XIX y XX y ha publicado numerosos artículos en distintos medios, varios libros y ha dado conferencias en la Argentina y en el exterior. Hola Fabio, buenas tardes, ¿cómo estás? Y muchas gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Me alegro. Fabio, bueno, lo primero que tengo que preguntarte es, muy general, ¿qué es la arquitectura y cuáles son sus principios fundamentales? La arquitectura es el hábitat humano, la arquitectura comienza cuando, digamos, el hombre empieza a refugiarse, ya las cavernas y las cavernas que tienen pinturas artísticas que tenemos aquí mismo en la Argentina, con la cueva de las manos, ya es un gesto de armar arquitectura, ¿no es cierto? Son estos primeros pobladores de distintos territorios que en general eran nómades, eran cazadores, se iban moviendo de un lado al otro. La arquitectura como la conocemos hoy y por muchos siglos, empieza cuando el hombre se asienta, cuando se vuelve sedentario, cuando empieza a cultivar la tierra y entonces va armando establecimientos, ¿no es cierto? Primero pequeños poblados hasta que nuevamente se van conformando las ciudades, las urbes, ¿no? Con toda una cuestión que tiene que ver con lo productivo, lo económico, lo social y lo político. En las ciudades siempre se erigen formas de poder, que a su vez empiezan a regular también la construcción y el desarrollo de la arquitectura. Y eso va evolucionando a lo largo de los milenios y de los años, ¿no? Las principales, digamos, obras, las obras más monumentales empiezan a aparecer, como sabemos, en el Medio Oriente, en el área de la media luna de las tierras fértiles, en la Mesopotamia, con los sumerios, los asirios, los babilonios, los egipcios, y después, bueno, va a permear al área del Mediterráneo con las grandes civilizaciones de Grecia y Roma. Vamos a tener, Fabio, perdón, un informe enseguida sobre justamente la arquitectura en la antigüedad, pero quería preguntarte puntualmente, ¿se sabe en qué momento aparece la figura del arquitecto como responsable justamente de estas construcciones? Hay nombres como antológicos, y Motep en Egipto, que colabora con la construcción de templos y alguna pirámide, después aparecen en la historia griega Ictiño y Calícrates, los autores del Partenón, después vamos a tener también más avanzado en la época del Imperio Bizantino, la construcción de Santa Sofía también, individualizados los constructores, pero, digamos, y algunos, en algunos casos, aparecen los mismos políticos o los mismos reyes o emperadores como devenidos en arquitectos, como el caso de Adriano, ¿no es cierto?, que le encantaba la arquitectura y fue el autor de la Villa Adriana, donde él vivió, ¿no es cierto?, y otros edificios en el ámbito del Imperio Romano. Si te parece, ponemos en imágenes, Fabio, bueno, mucho de lo que nos estabas contando y seguimos avanzando en el tiempo. La historia de la arquitectura antigua te la mostramos. En cierta manera, puede decirse que la arquitectura se inició en la prehistoria cuando los primeros habitantes del planeta comenzaron a construir refugios empleando los elementos que encontraban en la naturaleza. Algunos de los restos de construcciones más antiguos que se conocen se encuentran en Çatalhöyük, Turquía, donde se encontró una proto-ciudad en sus capas inferiores de 9.000 años de antigüedad. El yacimiento presenta casas pintadas con elaboradas escenas de humanos y animales. Se estima que hace unos 6.000 años, en la región de la Mesopotamia, aparecieron las primeras ciudades, siendo Ur una de las más emblemáticas. Allí abundaron las construcciones hechas de ladrillos y los sigurat, edificaciones escalonadas de uso religioso. Tiempo después, en el Antiguo Egipto, los faraones hicieron construir pirámides, templos y santuarios monumentales. Fueron proezas de la ingeniería que todavía asombran y son motivo de estudio, como la pirámide de Giza. Más tarde, los griegos se organizaron en ciudades-estado conocidas como polis, en donde la arquitectura tuvo un gran peso, ya que al igual que en otras civilizaciones como las mesoamericanas, la edificación estaba asociada con el poder político y religioso, encargado de realizar los templos y los palacios. Los griegos también diseñaron zonas de esparcimiento y crearon el Ágora, una plaza al aire libre donde se realizaban toda clase de eventos sociales, muchos de los cuales eran de índole política. Los antiguos romanos también se caracterizaron por sus dotes en materia arquitectónica, fabricando cemento a partir de cal y cenizas volcánicas. Este material, complementado con piedras o mármol, les permitió confeccionar puentes que permanecen en pie hasta nuestros días y magníficas edificaciones como el Coliseo o el Panteón. Finalizado el período clásico, con la caída del Imperio Romano de Occidente, comenzaron a desaparecer las grandes urbes, dando paso a las ciudades feudales. La Iglesia Católica detentaba el poder y encargaba la construcción de catedrales e iglesias. Por su parte, los señores feudales edificaron los castillos medievales. Algunos de los símbolos de la época fueron las cúpulas y con la llegada del gótico se construyó hacia arriba buscando un acercamiento a la divinidad mediante puntas y formas verticales en las fachadas. La Catedral de Notre Dame es uno de los grandes exponentes de ese período. Más tarde vino el Renacimiento y su redescubrimiento del arte antiguo. Así se dio una fusión entre las formas clásicas y las medievales. La inclusión de la perspectiva implicó una gran planificación de las obras. Y los artistas a cargo de los diseños adquirieron renombre como Jacopo Barossi Viñola y Miguel Ángel. Luego de la arquitectura renacentista aparecieron los estilos neoclásico, manierista, barroco y rococó. Con la revolución industrial, el concepto de arquitectura clásica entró en crisis. Las grandes demandas de la época impulsaron transformaciones en todas las esferas de la vida que modificaron también la manera de pensar a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, ahí hicimos un recorrido muy rápido, Fabio, por cientos de siglos, ¿no? Bueno, no, cientos de siglos, no, cientos de años, varios cientos de años para llegar al siglo XIX, proceso de industrialización. Y se habla de una crisis, una crisis estética para la arquitectura. ¿Por qué motivo, Fabio? Hasta esa época la arquitectura era considerada una de las bellas artes, junto con la pintura, la escultura, la literatura, ¿no es cierto?, la música. Inclusive se habían creado en el siglo XVII las academias, que eran como entidades gubernamentales que un poco normatizaban o, digamos, iban planteando cuál era el estilo de la época, hacia dónde tenía que ir la arquitectura. Entonces el arquitecto a su vez era artista. Bueno, viene la crisis al finales del siglo XVIII, primero el XVIII con la revolución agraria, después, digamos, con la revolución industrial. Y como veíamos en el informe, un gran edificio que parecía un jardín de invierno gigante, algunos de los, digamos, de los precursores de la arquitectura, de la nueva arquitectura, de la arquitectura moderna, son jardineros. Por ejemplo, como Joseph Pacton en Inglaterra, que construía muchos jardines de invierno y que hace ese monumental pabellón para una exposición internacional en Londres en 1851. También en el siglo XVIII se empieza a perfilar una división que va a permanecer hasta nuestros días entre los arquitectos y los ingenieros, ¿cierto? Inclusive en el campo de acción que tienen y en la formación misma, ¿no? Empiezan como ingenieros militares, en la construcción de fuertes, en infraestructura generalmente, cosa que hacían los arquitectos. Digamos, no había divisiones de arquitecto e ingeniero desde la época, de las primeras épocas egipcias, ¿no? Y hasta el Renacimiento, inclusive. Pero en el siglo XVIII se empiezan a dividir esas dos áreas y los profesionales van adquiriendo una distinta formación. El ingeniero más ligado al desarrollo de la ciencia y la tecnología, con las escuelas que crean los distintos estados para la formación de estos ingenieros. Y a su vez la revolución industrial permite la fabricación en serie de piezas, de todo tipo de piezas. Digamos, desde vestimenta pasando para objetos utensilios hasta elementos prefabricados para armar arquitectura, ¿no? Para componer arquitectura, ingeniería. La aparición de la metalúrgica y la industria del hierro, que después va evolucionando y se transforma en grandes estructuras, en grandes piezas que empiezan a armar estructuras monumentales, ¿no es cierto? Los puentes que antes se hacían de mampostería o de piedra o de madera inicialmente, se empiezan a construir con grandes ligas de hierro. El ferrocarril mismo, ¿no? Que es un gran desarrollo en las comunicaciones y el transporte. Digamos, es diseñado y es construido por los ingenieros. Los arquitectos se encargan de la arquitectura de los edificios, de las terminales, del ferrocarril, de las estaciones. Son los ingenieros, digamos, y basados en todo ese conocimiento, primero un poco pragmático y después sistematizado, científico y normatizado para hacer esas grandes construcciones, aprovechando todos los recursos de la tecnología. Pero la arquitectura también, a fines del siglo XVIII, empieza, digamos, en el ámbito de las academias y con algunos arquitectos que se llaman los arquitectos utópicos, Boulé, Ledoux, otros arquitectos europeos, empiezan a diseñar arquitectura fuera, digamos, del comando o la influencia política o del poder, digamos, político o económico, como ejercicios de arquitectura como una disciplina autónoma que puede, digamos, desarrollarse y tener sus propias propuestas por fuera de... Es el momento, además, de la Revolución Francesa, ¿no? En que el poder un poco se descompone, se recompondrá muy rápidamente después, a principios del siglo XIX, con Napoleón, pero empiezan, digamos, a liberarse el ámbito de la arquitectura, de esa imposición de los académicos, de esos organismos, digamos, fomentados por el Estado para regir cómo debía ser la arquitectura. Llega una reacción antiacadémica ya, llegando a finales del siglo XIX, esto que se llama Art Nouveau, ¿tiene que ver con eso, Fabio? Sí, la semilla la podremos encontrar ahí a fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, así como vuelve Napoleón, vuelven las academias, vuelve la Escuela de Bellas Artes, llegada a la Academia, la más famosa, la École de Bollard de París, y a volver a normatizar y, en general, a volver a recrear estilos del pasado y a inspirarse en edificios del pasado. Y justamente, como decís, Juan, a fines del siglo XIX, hay sectores dentro del diseño, sobre todo, y de la arquitectura, digamos, de la burguesía, ¿no es cierto?, que proponen salirse y reaccionar a esos dictámenes de la arquitectura del pasado y crear nuevas formas inspiradas en la naturaleza, en particularmente. Si hablamos de formas inspiradas en la naturaleza, tenemos que mencionar al gran Antoni Gaudí y vamos a presentarte, lo hemos hablado de él en más de una ocasión, pero vale la pena hacerlo en este momento, Antoni Gaudí, este señor. Antoni Gaudí revolucionó el mundo de la arquitectura con sus construcciones basadas en líneas curvas. Fue el máximo representante del modernismo catalán. Nació en 1852 en Rydon. De niño comenzó sus estudios en el parvulario de Francesc Barangé, que era el padre de quien sería uno de sus principales colaboradores. Luego fue a un colegio religioso de Rousse, donde se destacó en dibujo, y en 1868 se trasladó a Barcelona para cursar la enseñanza media en el convento del Carmen. Más tarde, entre 1875 y 1878, realizó el servicio militar, pero fue destinado a tareas administrativas debido a una frágil salud que acarreaba desde chico. Cursó arquitectura en la Escuela de la Lonja y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. En su etapa de estudiante, frecuentó diversos talleres artesanales donde aprendió los aspectos básicos de todos los oficios relacionados con la arquitectura, como la escultura, la carpintería, la forja, la vidriería, la cerámica y el moldeado en yeso. Para pagar sus estudios universitarios, comenzó a trabajar como dibujante para muchos de los mejores arquitectos de Barcelona del momento, como Joan Martoré y Josep Fonseré, entre otros. En 1883, fue nombrado arquitecto del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, considerada su principal realización artística, a pesar de que quedó inconclusa. Por entonces, entró en contacto con el conde de Güell, con quien mantuvo una relación casi de mecenazgo renacentista. El aristócrata le encargó algunos pabellones para su finca de Pedralbes y el Palacio de la Calle Nou de la Rambla, donde Gaudí introdujo nuevos elementos constructivos como el arco parabólico. En sus primeras obras pueden apreciarse algunas de las constantes de la arquitectura gaudiniana, desde su particular recreación del gótico hasta su gusto por las formas curvas y dinámicas. En 1891, elaboró la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia y un año más tarde, realizó una casa en León, conocida como Casa de los Botines. Los principales encargos que recibió a continuación fueron la Casa Calvet, la Casa Batló y la Casa Milá, más conocida como la Pedrera. Güell le confió dos obras de gran importancia, una colonia obrera en Santa Coloma de Cervelló, de la que solo se finalizó la iglesia, y una ciudad-jardín que tampoco fue terminada. En la actualidad funciona como un espacio público llamado Parque Güell. Además, realizó un espacio columnado que en el proyecto original debía destinarse al mercado y la plaza con un original banco corrido de azulejería. Murió a los 73 años el 10 de junio de 1926, tres días después de haber sido atropellado por un tranvía. La Unesco declaró a sus obras Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ahí veías parte de La Vida y varias de las obras de Antoni Gaudí. Avanzando en el tiempo, Fabio, ¿en qué momento comienza la era de los grandes rascacielos? Los rascacielos nacen en la ciudad norteamericana de Chicago, después de un gran incendio de 1871. Se incendia el centro de la ciudad y se valoriza el valor de la tierra, de esos terrenos en el centro de la ciudad, y se empieza, digamos, con las propuestas para construir en altura, en varios pisos, ¿no? Eso se va a potenciar en la década de 1880 con la llegada de los ascensores, después de la energía eléctrica, y bueno, se van a expandir primero a los Estados Unidos y a lo largo del siglo XX por todo el mundo, ¿cierto? Y estaban en... Son los primeros rascacielos, empiezan a utilizar las estructuras metálicas, que hoy por hoy son las que permiten las grandes récords de altura de los rascacielos en China, en el Golfo Pérsico, en distintos lugares del mundo, ¿no? Haciendo, bueno... Son estructuras met... Perdón, son estructuras metálicas, digamos, que son flexibles y construidas en seco en general, o con soldaduras o abulonadas, que permiten que los edificios oscilen, cuanto más altos, digamos, más flexibles tienen que ser para responder a la acción del viento, ¿no? Que si no, los haría caer. Fabio, y bueno, en general, digamos, ¿cómo evoluciona la arquitectura en la primera mitad del siglo XX? Bueno, las raíces, muchos autores dicen que las raíces de lo que se llama el movimiento moderno, que es el, digamos, la arquitectura del siglo XX, por antonomasia, comienza con las ejemplos del uso funcional de los materiales y el diseño respondiendo a la función, la forma siguiendo a la función, que es del campo de los ingenieros. También hay episodios, justamente, antes del Arnubó, donde el grupo Arts and Crafts en Inglaterra recupera la labor del diseño, ¿no es cierto?, y que termina en la época del Arnubó. A principios del siglo XX, hay una reacción frente al Arnubó, una vuelta a los principios de composición clásica, pero no aludiendo ya en la década del XX, después de la Primera Guerra Mundial, a los estilos del pasado, sino, digamos, combinar con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de la arquitectura referida a la máquina, a todo lo industrial. Y aparecen, digamos, escuelas y grupos de arquitectos en Europa, particularmente en Alemania, primero a principios del siglo XX con el Bergwun alemán, y después, poco después de terminada la Primera Guerra, con la famosa Escuela Bauhaus, ¿no? Estada por Walter Gropius, uno de las grandes figuras de la arquitectura moderna, que va a ser, digamos, complementada con la obra de Mies van der Rohe, otro gran arquitecto alemán, y, por supuesto, Le Corbusier, el arquitecto suizo-francés, que con otros, algunos otros arquitectos de alguna generación posterior, o el mismísimo Frank Lloyd Wright, en el caso de los Estados Unidos, van a ser como las guías. Nuevamente, como en el Renacimiento aparecen grandes nombres de arquitectos, digamos, que casi algunos de ellos, como Le Corbusier, son artistas, porque al mismo tiempo eran pintores, escultores, y que van a saber, perdón, y que van a saber trabajar con, digamos, se van a poner también en un cierto rol de ingenieros, van a manejar y van a, digamos, utilizar para definir sus proyectos la tecnología, ¿no? Lo que hasta ese momento sobre todo manejaban los ingenieros, porque en el siglo XIX los arquitectos hacían las formas, las decoraciones, los planteos generales y las estructuras, las diseñaban y las calculaban los ingenieros, como la Torre Eiffel, la hizo el ingeniero Eiffel y la decoró un arquitecto, la decoración se perdió, quedó la estructura, nada más con esa forma notable e icónica. ¿A qué se llamó, brevemente, me queda poco tiempo, Fabio, de constructivismo y de qué manera incidió en la arquitectura? Bueno, eso, en la década del 70, 1970, 80, hubo un movimiento en contra de la arquitectura moderna, de esa arquitectura muy funcional y sin ninguna conexión con la historia, se volvieron a hacer algunas referencias a la arquitectura clásica, eso duró muy poco y en la década, a fines de la década del 80, 1990, aparece el deconstructivismo, que quiere decir deconstruir las formas, es decir, basarse en formas que no hacen alusión a ningún estilo del pasado, tampoco hacen alusión a las máquinas, sino, digamos, casi un libre vuelo de las formas, un poco, casi, en algunos aspectos, como lo hizo L'Art Nouveau, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, una gran libertad formal con un aprovechamiento, eso sí, de la tecnología, de las posibilidades, como veíamos en alguna imagen del Museo Guggenheim de L'Art Nouveau. Fabio, ahora sí, se me acaba el tiempo, pero quiero preguntarte cuáles considerás que son hoy los grandes desafíos para la arquitectura, cuáles son los problemas que la arquitectura debe resolver en la actualidad en el mundo. y el mayor problema que tiene que resolver la arquitectura que es parte de la cultura humana es, digamos, la protección de la naturaleza y, digamos, hacerse amigable con los ecosistemas y ser una arquitectura sustentable, ¿no? que reduzca el consumo de energía, que solucione los problemas de vivienda, que a su vez su impacto en la naturaleza y en el medio ambiente sea el menor posible o que sea capaz de trabajar con el reciclaje, ¿no? Me parece que esos son los grandes desafíos que tenemos todos desde el punto de vista de la cultura y la arquitectura es una parte muy importante de la cultura humana. Muchas gracias, Fabio, por este rato que nos brindaste. Te mando un abrazo grande y espero verte pronto. Otro para vos. Gracias, Fabio. Muchas gracias. Bien, a vos te digo que podés escribirnos si querés, por supuesto, a nuestro mail porque arroba mandarinatv.com en Facebook nos encontrás como Todo Tiene Un Porqué en Instagram y Twitter arroba porque guión bajo TV. Después de la pausa seguiremos hablando de arquitectura pero ahora de la arquitectura en nuestro país. Ya volvemos, espéranos. Continuamos con Todo Tiene Un Porqué. Hoy estamos recorriendo la historia de la arquitectura y vamos a hablar de la evolución de la arquitectura en nuestro país. Para eso recibimos a Miguel Jurado. Miguel es arquitecto, es director de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, es profesor en la Universidad de Palermo, colabora en el Lincoln Institute for Land Policy y se desempeña como editor adjunto del suplemento de arquitectura y como editor de la revista de diseño nacional e internacional de Clarín. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Buenas tardes. Gracias por venir. Un gusto. Bueno, contame, empezamos. Bueno, la historia comienza aquí si hablamos de la colonia española justamente, ¿no? Con esa impronta, ¿de qué manera la colonia dejó su huella en lo que después sería la arquitectura argentina? Bueno, lo primero que yo quería decir es que para interpretar la arquitectura argentina y casi la arquitectura internacional o mundial tenemos que entender que la arquitectura es un gran esfuerzo de representación que muestra más cosas que la construcción misma y en la Argentina en particular hasta, digamos, mediados del siglo XX o hasta los 30 venía a representar lo que la Argentina no tenía, su pasado y de ahí en adelante empieza a representar su futuro. Ese es el gran esfuerzo con esfuerzo y a veces mejor a veces peor ese es el gran intento de la arquitectura y hubo enormes digamos controversias con respecto de qué manera representar el pasado y el futuro. La arquitectura colonial en el Río de la Plata era muy pobre salvo algunos casos como los de Salta o Córdoba donde se ve la mejor arquitectura que era de cuño barroca. Barroca es ese movimiento europeo como su nombre lo indica como sobrecargado pero en el Río de la Plata sobre todo en Buenos Aires no había tenemos que tener en cuenta que el virrenato del Río de la Plata existió por unos 30 años nada más era un virrenato pobre y solamente se hizo para poder controlar toda la fuga de plata que venía de Bolivia y se iba por el Río de la Plata entonces lo que llegó acá es una especie de barroco lavado que es ese colonial que conocemos nosotros con arcadas más liso como el cabildo de Buenos Aires eso te iba a preguntar ¿quedan construcciones de la época colonial que podamos ver todavía? sí hay otra gran pasión argentina que es la demolición por lo tanto han quedado pocas ya digo algunas eran bastante frágiles el cabildo nuestro de la ciudad de Buenos Aires el de Salta el de Córdoba muchos más grandes pero han desaparecido cabildos como el de Tucumán por ejemplo eso es la arquitectura civil después las iglesias han permanecido más pero ya digo las de Buenos Aires como San Francisco o La Merced aquí están en el microcentro esas muestran algo del carácter barroco tranquilo barato que se hacía acá la Catedral de Córdoba muestra ese esplendor del barroco en su mejor sentido y todas las obras de los jesuitas en las misiones jesuíticas que están derruidas pero muestran esa intención de mostrar riqueza formal y escultura era muy importante en ese momento eso que en Buenos Aires no llegaba ¿y en qué momento empieza a aparecer la impronta italiana y francesa en la arquitectura argentina? bueno digamos la herencia colonial después por los fue bastante toda la herencia colonial fue bastante denostada por los padres de la patria es decir la colonia ser colonia España era una cosa que a principios de la revolución era muy mal vista así que cuando se terminaron las guerras civiles y de alguna manera se unificó el país se empezó a buscar dónde abrevar es decir dónde tomar la imagen que el país quería tener y ahí viene la construcción del pasado si bien al principio se toman las modas imperantes en Europa y cuando nosotros llamamos arquitectura italianizante lo que hablamos nada más ni nada menos que es de la arquitectura que se producía con cuño italiano que era el renacimiento lo que dio el origen a toda la arquitectura clásica que conocemos nosotros después del medioevo europeo se trataba de representar ese renacimiento con formas muy sencillas y se dio tanto en la arquitectura culta como en la arquitectura popular de las dos maneras y después empiezan a adoptarse las tendencias más francesas que se veía como la cuna de la cultura y ahí en donde empiezan a tallar las escuelas como la escuela de Bozart que era esto la escuela de bellas artes francesas que regía un montón de escuelas de arte en el mundo y el eclecticismo la mezcla la mezcla se daba mucho por ignorancia a veces y a veces porque en realidad se veía la historia como una caja de herramientas donde vos sacabas lo que querías y lo ponías como te gustaba había grandes controversias con respecto a eso pero la cultura argentina está basada en esa en esa doble idea de copiar lo italiano por el renacimiento o copiar la arquitectura más moderna para ese momento que era la escuela de bellas artes y el eclecticismo nos permitía construir un pasado que no teníamos de hecho por ejemplo la catedral de la plata se construye en estilo gótico teniendo estructura metálica por ejemplo ya había tecnología para hacer cualquier otra cosa pero nosotros estábamos representando un pasado y una riqueza que se estaba viviendo en las residencias sobre todo las residencias privadas eran palacios como si fueran reales esa construcción por ejemplo la arquitectura europea que se copiaba estaba hecha en piedra acá no se podía usar piedra porque no había piedra entonces se inventó se inventó el simil piedra que es un revoque que simula todas las piedras y las esculturas y la ornamentación que se usaba en Europa que se tallaba acá se hacía con un molde te voy a dar un nombre francés el de Carlos Taiz bueno arquitecto paisajista urbanista tuvo un rol importante en la historia de la arquitectura argentina y su nombre está muy presente en muchos lugares bueno Taiz viene a es genial porque Taiz viene a a crear todo el espacio público que nosotros conocemos la gran tarea urbanizadora de la generación del 80 estaba basado en la en la en la en la grilla de indias que seguía creciendo para generar las ciudades y la generación de grandes parques Taiz trajo su arte que irónicamente era una composición de jardinería inglesa que trata de simular también una vez más trata de simular una naturaleza salvaje vos viste la la jardinería francesa es geométrica es versalles todo armado en geometrías claras y puras hasta los árboles todos podados con formas puras y Taiz no elegía las plantas para que crezcan que tengan distintos colores las ponía en situaciones como casuales lagos como si fuera una naturaleza pero en realidad inventaba una naturaleza y Taiz desarrolló los grandes parques de la ciudad de Buenos Aires del interior en Tucumán en Uruguay de la misma manera grandes residencias privadas también y además que esto es lo importante hizo un trabajo científico muy importante que es el estudio de toda la botánica autóctona argentina estudiando las creó el jardín botánico estudiando las especies que existían en el norte y aclimatándolas para usar en Buenos Aires por ejemplo es decir ese los jacarandás las tipas todas son plantas que trajo del norte y las adaptó a los palos borrachos es decir él creó todo a una imagen si se quiere de cuño europeo pero con las plantas autóctonas y pudo hacer de eso algo que se usa comúnmente en la jardinería un trabajo monumental hablemos de las primeras décadas del siglo XX ahora ¿cuáles fueron los estilos y los arquitectos más relevantes del momento? bueno decíamos el pasado colonial queda suprimido aunque en la década del 30 hay un rebrote de lo que se llama neogótico el neocolonial que lo que intenta que dice nuestra verdadera esencia es lo colonial y trata de rebrotarlo trata de traerlo de vuelta pero digamos después de toda la etapa francesa y todo el eclecticismo que mezclaba estilos o que reproducía estilos históricos como si fueran como si hubieran existido siempre en ese intento de construir un pasado para las clases adineradas para las clases digamos para la oligarquía el francés y la voz arte era perfecto para las clases adineradas inmigrantes empiezan a estar los estilos del art nouveau el art deco el modernismo catalán empiezan a ser como una forma de representación propia distinta distinguiéndose de la vieja oligarquía pero empieza a aparecer una pulsión que venía de Europa que es el movimiento moderno o el racionalismo cuando en la década del 30 cuando la economía cambia radicalmente y empieza también a producirse viviendas de renta el racionalismo esta idea de edificio blanco liso sin ornamentos que venía de la idea europea de que el ornamento y el delito eran lo mismo no podías gastar plata en una vivienda y ojo que hay un cambio muy importante cuando estudiás historia cuando es antigua cuando es antigua vos estudiás los palacios las iglesias estudiás todo eso que corresponde a la clase alta cuando vos estudiás historia moderna estudiás vivienda y empiezas las viviendas de renta y empieza después la vivienda popular toda la historia del siglo XX en adelante es la historia de la vivienda popular siglo XX en adelante hasta la década del 90 detrás tuyo estoy viendo una belleza que es el edificio Cábana ¿quién lo construyó? el Cábana justamente muestra este cambio está entre lo que es la arquitectura racionalista y el art de co el art de co se prestaba mucho para esta cosa racionalista y funcionalista ¿por qué? porque tenía ornamentos muy sencillos si vos ves el Cábana casi no tiene ornamentos Sánchez Lagos y de la Torre eran unos arquitectos que hacían de todo hacían estilo y de pronto hicieron este edificio para Corina Cábana que lo que decidió es hacer una inversión justamente no era miembro de la alta burguesía entonces decidió hacer una inversión distinta en renta y produjo este edificio frente a Plaza San Martín o Parque San Martín que es muy singular por la forma por la forma del terreno y porque se construyó en 14 meses siendo el edificio hecho en hormigón más alto de Sudamérica durante mucho tiempo lo fue es un prodigio de la técnica además tenía aire acondicionado tenía un montón de condiciones que no eran usuales condiciones técnicas y funcionales ¿cierto? ¿y qué fue el grupo Austral y cuál fue la influencia que tuvo en la arquitectura tanto argentina como latinoamericana? hay que entender que Argentina en general fue bastante lenta en incorporar los movimientos más progresistas de la arquitectura para el año 38 el grupo Austral está formado por Juan Curchan Jorge Ferrari Erdoi y un catalán que era Antonio Bonet que los tres habían trabajado en el estudio de Le Corbusier Le Corbusier tenía un estudio en París en donde traía jóvenes caían los jóvenes a estudiar a trabajar ahí y con los que trabajaba como un semillero para llevar la arquitectura moderna a distintos lugares del mundo inclusive para Buenos Aires se elaboraron con Le Corbusier un plan que no se llevó a cabo pero un plan para toda la ciudad el asunto es que ellos decidieron fundar una organización que impulsara la arquitectura moderna en Argentina para ese entonces te quiero decir todavía se construía en estilo y recién había por ejemplo Alberto Presbich hizo el obelisco y el gran Rex edificios muy modernos para la época que fueron bastante polémicos ellos venían a incorporar la modernidad a la Argentina esa era su gran su gran idea y a trabajar para una crear una ciudad moderna con el criterio bien de Le Corbusier y bien del movimiento moderno que era muy específico ¿no? ¿y en qué momento de la historia de la arquitectura empiezan a aparecer mujeres que bueno ocupan lugares de relevancia en la disciplina esto pasó también en Argentina ¿no? sí a ver como en todo el mundo el trabajo de mujer estuvo invisibilizado no es que no existiera estuvo invisibilizado por la historia de hecho también la arquitectura es una disciplina que tiende a poner a un solo protagonista como un héroe clásico que lleva adelante todo y generalmente hay enormes equipos detrás hay enormes segundas figuras que tienen mucho que ver con lo que realiza esa figura pero bueno fuera de esta simplificación y con las cuestiones de género que han pasado en todo el mundo en Argentina hubo de hecho en el grupo austral estaba una arquitecta monumental que fue autora de 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 chacarita moderna con una visión magnífica que es Itala Villa que después trabajó para la ciudad para el gobierno de la ciudad en ese momento no era el gobierno de la ciudad para la municipalidad y produjo esta síntesis de un cementerio moderno que merece todo otro capítulo porque es una visión muy funcionalista de una parte de la muerte de la vida claro tengo un informe que nos presenta a varias destacadas mujeres de la arquitectura argentina si te parece lo vemos y seguimos conversando la historia de la arquitectura argentina contó con grandes mujeres que realizaron valiosos aportes como ocurre con estas cinco profesionales nacidas antes de 1936 Delfina Galvez Bunge nacida en 1913 ingresó a los 18 años en la facultad de arquitectura de la universidad de buenos aires allí conoció a Amancio Williams con quien se casó en 1941 un año más tarde hicieron su primer proyecto de departamentos para la ciudad de buenos aires junto con Jorge Vivanco llamado viviendas en el espacio la obra más emblemática de la pareja es el museo casa sobre el arroyo conocida como casa del puente en mar del plata otra mujer que se destacó en esta disciplina es Odilia Suárez quien vivió entre 1923 y 2006 en 1944 ingresó en la escuela de arquitectura de la facultad de ciencias exactas físicas y naturales de la universidad de buenos aires en 1948 mientras todavía era estudiante comenzó a trabajar en urbanismo en el estudio del plan de buenos aires que dirigían los arquitectos ferrari jardoy y antonio bonet dos años más tarde se recibió con medalla de oro ganó una beca para estudiar planeamiento regional en gran bretaña y países escandinavos luego se integró a la dirección de urbanismo y trabajó en diversos proyectos para la ciudad de buenos aires al frente de la construcción de catalina sur y lugano 1 y 2 otra mujer de la arquitectura fue marina weisman nacida en 1920 se recibió de arquitecta en 1945 por la universidad nacional de córdoba fue la única mujer de su promoción en 1948 creó la primera cátedra de arquitectura contemporánea en 1974 se incorporó a la facultad de arquitectura de la universidad católica de córdoba donde formó el instituto de historia y preservación del patrimonio hoy llamado instituto marina weisman primer posgrado de córdoba capital fue la crítica de arquitectura más importante de américa latina interesándose en las problemáticas propias de la región otra relevante mujer fue carmen córdoba nacida en 1929 en 1954 empezó a estudiar dibujo en el taller del pintor petor uti allí conoció al arquitecto horacio valiero quien lideró la organización de arquitectura moderna a la que carmen se sumó en 1986 fue elegida secretaria académica en el decanato de juan manuel bortagaray en la facultad de arquitectura y diseño de la universidad de buenos aires de la que luego fue decana fue la creadora de las carreras de diseño gráfico y diseño industrial finalmente marta levis man nacida en 1933 fue una destacada profesional que estudió en la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad de buenos aires entre 1952 y 1958 allí conoció a gerardo cluselas quien luego se convirtió en marido y socio entre 1998 y 2002 dirigió la asociación civil para el archivo de arquitectura contemporánea argentina que se creó en 1982 con la entrega de la colección de documentos del arquitecto alejandro bustillo estas son solo algunas de las mujeres argentinas que hicieron enormes contribuciones a la arquitectura moderna solo algunas de nuestras grandes arquitectas tengo más preguntas para miguel y vamos a conversar también sobre clorindo testa en nuestro próximo bloque estamos hablando de arquitectura y arquitectura argentina esperanos ya volvemos seguimos hablando de historia de la arquitectura en todo tiene un porqué estamos hablando de arquitectura argentina con miguel jurado y quería preguntarte miguel sobre el brutalismo que surge en la segunda mitad del siglo XX y cuáles fueron sus principales referentes bueno la historia es un poco cómica pero le corbusier que había abogado por la arquitectura lisa funcional simple empieza a ser arquitectura expresiva con mucha textura hormigón visto a lo bruto del betón brut y muchos colores digamos empieza con eso y es rápidamente copiado en todo el mundo porque estaban los arquitectos estaban como necesitados de expresividad empieza a ser una arquitectura más expresiva dentro del canon funcionalista y moderno por supuesto y quienes llevaron a la práctica el brutalismo aquí en la argentina bueno acá hubo grandes representantes los más destacados eran el grupo CEPRA el estudio CEPRA y Clorindo Testa Clorindo Testa me dijiste si me esperas un minuto voy a hablar sobre Clorindo Testa ahora mismo voy a hacerlo con Juan Fontana Juan es arquitecto y artista plástico profesor universitario en la facultad de diseño arquitectura y urbanismo en la universidad de Itela del salvador y palermo y discípulo compañero y socio de Clorindo Testa durante años cuyo estudio sigue en actividad ¿cómo estás Juan? un gusto saludarte buenas tardes muy bien Juan muchas gracias por la invitación todo bien buenísimo contame bueno ¿cuáles fueron las características de Clorindo como arquitecto y cuáles sus principales obras? claro para mí su actitud frente al arquitecto esa búsqueda de un criterio totalizador en relación a lo que debe ser una obra de arquitectura o sea el contenido de la misma su producción está cargado de humanismo de sentido común en cuanto a los presupuestos y una excelente relación con el contexto físico y cultural en el momento que fue hecho lo que uno siempre habla es el resultado sus rasgos formales que son consecuencias de esta búsqueda que creo que esta búsqueda es muy honesta en él como artista como arquitecto es un poco esa la característica que veo yo personalmente como elogiable ¿no? el resultado de sus formas viene por esta búsqueda honesta de lo que debe ser esa obra cada obra es diferente dame algunos ejemplos Juan que seguramente podremos ilustrar y que la gente conozca pueda ver claro con respecto a lo que venían hablando del brutalismo tranquilamente podemos hablar del Banco de Londres la Biblioteca Nacional ¿no es cierto? que están dentro de esa clasificación un poco lo que te decía recién es que es muy difícil de clasificar a Clorindo en ese sentido porque cada obra va variando va variando en el tiempo ahí estamos viendo la Biblioteca Nacional en cámara Juan perdón que te interrumpa ¿no? y bueno esta es una claro justamente el hormigón bruto en esta obra representa esa característica del movimiento brutalista pero tiene una característica muy regional topográfica y es que toda su planta baja es libre y está ligada con la barranca y el río de la ciudad de Buenos Aires vos desde la planta baja ves el río y el lugar más audio que sería el lugar donde uno fúbico donde uno va a la sala de lectura se ve todo el horizonte del río y toda la ciudad o sea que ese enclave que tiene si bien tiene esa característica uno lo puede clasificar yo trato de rescatar todas esas virtudes que tiene la biblioteca no solo por su enclave topográfico sino también por la escala cuando uno está cercano al acceso si bien es un edificio monumental te sentís muy cómodo parece que fuera como algo cotidiano amable para entrar la gente se sienta está cómoda o sea esa escala por eso digo que sale de esa clasificación exacta como brutalismo incluso del mismo Le Corrucier que fue su único referente según él que lo estudió que lo siguió él se despega bastante porque en ese momento en los 60 esa obra es diferente a lo que hacía Le Corrucier es bastante distinto bastante personal por eso rescato esa búsqueda personal que tenía él ¿y qué podés contarnos? con el Banco de Londres no sé si el Banco de Londres si te escucho Juan si pensé que no el Banco de Londres es un edificio con otra ubicación justamente que es cercano a la Plaza de Mayo como decía Miguel de los orígenes de la ciudad y en calles muy angostas y este trabajo yo creo que fue impecable porque él estaba asociado a Cepra que era un estudio poderoso y la propuesta de este edificio si bien está frente al Banco Nación de Bustillos frente al Banco Alemán y en esas calles estrechas lo que buscaron fue generar el ensanchamiento de la calle que el espacio interior se reflejara hacia el exterior y a su vez que uno tuviera en esa esquina una especie de logia antes de entrar al edificio y acá justamente lo público sí está en planta baja y uno puede entrar en la planta baja estar casi en el punto opuesto de la esquina y se ve todo el exterior lo lindo de ese edificio es que parece que uno estuviera viviendo en la calle es lo contrario a los edificios que lo rodean que son macizos con ventanas en cambio este tiene esa estructura que soporta el techo y que a su vez cuelgan de algunos apoyos también cuelgan los pisos que son privados o sea espacialmente es una obra digamos que excede a la clasificación simple como brutalismo por eso digo que tiene mucho que ver su producción tanto en la biblioteca en el banco o en cualquier obra que uno pudiera tenerla como referencia con el correr del tiempo que fueron variando como en seis décadas fue variando su producción debido a justamente a lo sensible que era a lo que ocurría en el lugar y culturalmente Menciono dos o tres obras más solo para darle una referencia a quienes nos están viendo Juan el hospital naval allí en la zona de Parque Centenario el centro cultural Recoleta el balneario de la Perla en Mar del Plata solo para mencionarlos pero te pregunto para terminar porque se me acaba el programa lamentablemente Juan ¿cuál dirías que es el legado de Clorindo si hablamos de su arquitectura y no ya de su obra plástica porque también por supuesto tuvo esa beta Sí creo que el legado son las obras que van a perdurar en el tiempo y las otras que no perduren son un legado lo otro es el ejemplo la dedicación a su profesión que ha tenido conociéndolo me parece que para mí es un gran legado un ejemplo y por supuesto otro legado que es un poco más intangible pero que está en la documentación son todos los planos y documentaciones de obras que se han construido y que no se han construido que son la mayoría porque digamos se hicieron muchísimos concursos y eso es algo que pertenece al estudio de la Fundación Clorindo Teca que está vigente eso es como un libro abierto digamos para los que estudiamos arquitectura que casi podría ser en paralelo a la obra construida aporta bastantes datos y creo que es un arquitecto para difundir y estudiar muchas gracias Juan te mando un abrazo grande fue un placer escucharte gracias Juan saludos gracias hasta luego Miguel para terminar un top 3 top 4 de arquitectos argentinos para que quienes nos están viendo vayan investiguen y descubran es muy difícil hay arquitectos para distintas escalas pero yo diría que los cordobeses Morini Gramática Morini yo diría que Atelman Fucada Tapia también cordobeses que son autores del Malva aquí en Buenos Aires diría que Max Solquer aquí en Buenos Aires para distintas escalas A77 Anita Raskowski me parece que son algunos que nos pueden dar distintos los grandes estudios como Atelman Fucada Tapia y los arquitectos que buscan otra escala y otra relación con el público muchas gracias Miguel gracias por haber venido es siempre muy interesante escucharte y un placer conversar con vos a vos te digo que volvemos a encontrarnos con más preguntas y buscaremos nuevas respuestas porque todo tiene un porqué pero eso será en nuestro próximo programa ahora te quedas con Juan Ibel Kofandino Juan Ibel Kofandino perdón y Cata de Lía que juntos con su equipo hacen altavoz aquí en la televisión pública muchas gracias chau hasta la próxima Chau 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 Chau